Los recortes presupuestales a nivel federal están afectando a la educación superior, esto según el análisis que hizo en Oaxaca el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Lanúñez. Los recortes federales podrían provocar un déficit de 30 mil millones de pesos en la educación superior, así lo reveló el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis Armando González Palencia. Añadió que el presupuesto corre riesgos que sea menor para el 2024 y esto podría repercutir directamente en construcción de infraestructura, mantenimiento de equipos, entre otros. Por tal motivo, se solicitaron a la Cámara de Diputados 7 mil millones de pesos para mitigar los estragos de la reducción en los recursos, y es que dijo son necesarios para mejorar los espacios y dotar de herramientas para el aprendizaje. Después de participar en el panel El Futuro de la Educación Superior en México en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, dijo que paradójicamente la matrícula universitaria creció un 11% desde el inicio del sexenio, pero frente a un decrecimiento del presupuesto de un 4%. Por eso, para el secretario general de Lanúñez, se está caminando a destiempo en la educación superior. Por una parte, hay un esfuerzo en las universidades para formar a jóvenes con alta solvencia académica, y por el otro, hay un sistema de financiamiento que no termina de funcionar. Reporto para las noticias y demás, Cristóbal Obato.